Los Huawei P40 y P40 Pro están pronto a ser lanzados este próximo 26 de marzo Pero Huawei nos ha dado una pequeña probadita de lo que viene con el lanzamiento del Huawei P40 Lite Y en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura Les traigo todas las características que debes de conocer sobre este dispositivo Así que vamos a comenzar El Huawei P40 Lite es un dispositivo como pueden ver en pantalla bien llamativo Tanto por ese módulo de cámaras que trae en la parte trasera Y ya en la parte frontal como pueden apreciar cuenta con una pantalla bien aprovechada Esta es de 6,4 pulgadas y cuenta con una resolución por pixeles de 2310 x 1080 pixeles Cabe resaltar además que esta pantalla es IPS LCD El teléfono tiene un peso de 183 gramos Y ya en cuanto al tema de los internos Este incorpora el Kirin 810 de 7 nanómetros Y también cuenta con una GPU Mali G52 MP6 Además este cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Un completo gama media Ya pasando al tema de las cámaras Este trae un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura 1.8 También un sensor de 8 megapíxeles gran angular con apertura 2.4 Un sensor macro de 2 megapíxeles de 2.4 Y por último un sensor de profundidad para desenfocar la parte trasera de 2 megapíxeles con apertura 2.4 Como pueden ver el teléfono si que está bien equipado en cuanto al apartado de las cámaras Y ya en cuanto a la cámara frontal esta es de 16 megapíxeles Y como les dije esta se encuentra incrustada en la pantalla O sea en el agujero El teléfono cuenta con Android 10 bajo la capa de personalización de la compañía Que es en UI 10 Y lamentablemente este no cuenta con los servicios de Google Sino que más bien cuenta con la galería de aplicaciones de Huawei O más bien la App Gallery Pasando al apartado de la batería Este cuenta con una bastante grande Que es de 4200 mAh Y cuenta con carga rápida de 40W El lector de huellas dactilares de este teléfono se encuentra en un lateral También cuenta con GPS USB tipo C El aclamado jack de 3.5mm para los auriculares Y también cuenta con compatibilidad con redes 4G LTE El teléfono estará disponible en colores verde, negro y rosa A partir del próximo mes de marzo O sea específicamente del 2 al 16 A un precio de 299 euros Que a dólares serían unos 330 dólares al cambio Y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer Sobre el nuevo Huawei P40 Lite Como siempre me gustaría que comentes aquí debajo Que opinas tu sobre este dispositivo Y también recuerda dejar tu like Comparte y suscríbete en este gran canal Para que no te pierdas las primeras impresiones Y también la review completa del dispositivo Una vez ya lo podamos obtener Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!